Con 40 fotografías distribuidas en 20 paneles alicantes rinde homenaje a las hermandades y cofradías de la Semana Santa, que este año ha sido declarada de interés turístico nacional. Fue una idea de nuestro concejal, Manolo Jiménez, y el trabajo de selección de las 40 imágenes que ha sido obra de Pedro Ruiz, son imágenes aleatorias, evidentemente no están representadas al 100% todas las imágenes de todas las hermandades de Alicante, pero se ha querido dar una muestra de momentos y de imágenes que la Semana Santa de Alicante ofrece y que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos para el gran público. La exposición incluye instantes de procesión, escenas de momentos previos y posteriores a las salidas procesionales en el interior de los templos, primeros planos de las imágenes titulares desde perspectivas nunca vistas con anterioridad y detalles que no son apreciables en las estaciones de penitencia. Como novedad, este recorrido por la historia de la Semana Santa alicantina también lo podremos hacer por las noches, ya que permanecerá iluminada hasta las 2 de la madrugada. Es una muestra de todos y cada uno de los detalles que o no son habitualmente apreciables cuando los tronos están procesionando o destacan aspectos que son absolutamente característicos de nuestra Semana Santa. Queremos que la gente pueda ir a ver las procesiones, que la gente se mueva por Alicante y haga los recorridos y en esos recorridos la Semana Santa alicantina esté siempre presente. Por eso la Plaza del Ayuntamiento, por eso esta exposición, que sí es impresionante ahora de día, por la noche, con las fotografías retroiluminadas, es aún más impactante. Esta completa exposición se podrá visitar en la Plaza del Ayuntamiento hasta el 17 de abril, domingo de Resurrección. El Salón Azul ha acogido la presentación de la revista oficial de la Semana Santa de Alicante 2022. Es un recorrido amplísimo sobre las señas de identidad características de nuestra Semana Santa alicantina. Esas que nos han hecho merecedores de la Declaración de Interés Turístico Nacional. Esas que las hacen diferentes de la Semana Santa de todos los puntos de la geografía española. La revista oficial de la Semana Santa 2021 es la número 23 de la segunda época. Tiene una tirada de 400 ejemplares y 152 páginas. Ha sido un trabajo que nos ha llenado de satisfacción el saber que estamos trabajando para obtener una revista que es todo un referente desde hace ya muchos años en la Semana Santa de toda España y que son ejemplares que nada más salir a la calle son inmediatamente perseguidos y son inmediatamente demandados por muchos puntos distintos de nuestra geografía nacional. La portada representa una llama en una vela. Alude a la esperanza para poder salir de la crisis de la COVID-19. En el interior de la llama se aprecia el diseño de las ondas de la explanada, un guiño a la ciudad de Alicante.